En ese mal parido video de mis bebitos, lo que sea, en ese video de mis bebitos no se que monga Hice una recomendación de tres canciones que algunos dijeron que eran disquitos de pelado roto Vayan y coman monga, no mentira Sobre las canciones solo diré, ay que esos disquitos son bacanos Pero increíblemente otras personas apreciaron la recomendación y me pidieron que volviera a hacerlo Así que en esta ocasión voy a hablar de tres canciones que se conectan muy bien con el tema que voy a plantear Que son las adicciones Benjamin Clementine, I won't complain Aunque mis mejores días se fueron hace tiempo, seguramente regresarán una mañana Así que no me quejaré Esa es una posición muy estoica y racional como tomar los momentos difíciles Y para aquellos que me odian, entre más lo hacen, más me ayudan Y para aquellos que me aman, entre más lo hacen, más me hacen daño Ya sé que esa frase suena algo como ¡Tú envidia alimenta mi ego! ¡Nadie sabe de dónde queda el critori! Pero voy a darle mi interpretación La gente que nos agrada resalta cosas buenas sobre nosotros Y con ellos pasamos tiempo agradable El problema es que centrarnos excesivamente en nuestros logros o nuestros aspectos positivos Puede llevarnos a ser egocéntricos e irracionales La gente a la que le valemos bondad resalta cosas negativas sobre nosotros Y si alguien se toma excesivamente en serio las opiniones negativas de los demás Puede llevarlo a estados depresivos o de ansiedad Lo que realmente creo es que debemos ser equilibrados Mirar de forma más o menos objetiva nuestros logros y nuestras falencias Lo bueno mantenerlo y lo malo mejorarlo Lo mismo con el tiempo que gastamos solo en actividades placenteras Si nos habituamos excesivamente a eso Podemos terminar cayendo en adicciones como el alcohol, las drogas, el sexo, los videojuegos, el casino o lo que sea El asunto es que el crecimiento y la superación por naturaleza requieren dolor Por eso esa gente que se vuelve adicta al crossfit o a subir cerros Por lo menos se están poniendo buenas Por lo menos están construyendo alcohol power En realidad envidio a esos cabezas de bondad Pero no crean, escribir estos guiones a veces también puede ser un poquito doloroso Por gastarle tiempo a esto es que estoy llevando Mac de Marco, brother, tómalo con calma Deja que suceda, vete a casa Esta me parece una hermosa canción para terminar la noche e irse a casa Interpol, raise my chemistry Esta noche voy a dejar descansar mi química Desafortunadamente las sustancias químicas hacen parte de la forma como la gente trata de pasarla bien O hasta de sobrellevar sus tensiones y angustias Joda que pena pero el día que tenga que ver una película de Wes Anderson sin una copa de vino Sentiré que es una película de caracol a las 2 de la tarde El día que pase una película de Wes Anderson un domingo a las 2 de la tarde De San Pumatillazo al televisor comete un náyder gringo sociópata Y bueno esa era básicamente la introducción y el tema del video son las sustancias y las adicciones Pillé esta serie en Star Plus que se llama DoveSec Y trata sobre una epidemia de adicciones en Estados Unidos A raíz del lanzamiento de un medicamento que la gente creía inofensivo La serie me dejó un par de escenas, un par de frases y un par de conclusiones que me parecen muy valiosas Definitivamente se las recomiendo Y además Star Plus tiene casi todas las películas de Wes incluyendo The Friends Dispatch No había sido tan feliz desde que fui al concierto de Mario T Resulta que la empresa quería meter en Alemania ese medicamento que había causado desastres en Estados Unidos Porque aliviaba el dolor pero era altamente adictivo Alemania no es como los Estados Unidos, no podemos manipular sus leyes También es cultural, los alemanes no creen en los opioides Creen que el sufrimiento es parte de la curación El sufrimiento es parte de la curación ¿Sabes lo profunda y trascendental que es esa puta frase? Los psicólogos llevamos diciendo esa bondad desde hace mucho tiempo Ey te lo digo a ti, si estás pasando por algo doloroso en este momento Probablemente es parte de lo que debes vivir para construir una mejor versión de ti mismo Solo descubre y enfócate en cómo puedes construir esa mejor versión de ti mismo Qué se requiere, en qué debes trabajar, qué debes empezar a hacer y qué hábitos debes eliminar Tuve un profesor de psicoanálisis que decía A mayor displacer, mayor placer Por ejemplo, nunca es tan sabrosa una comida que cuando tienes culé hambre Nunca se siente tan bien la cama que cuando tienes culé cansancio La conclusión que yo saqué de esa serie y la conclusión de muchas vainas jodidas en esta vida Es que no hay soluciones mágicas, no hay desapariciones milagrosas del dolor La vida misma implica sufrimiento Ahora, la gracia es que el sufrimiento y el dolor tengan sentido Que no sean detrás de nada Que sean parte de un crecimiento, de una transformación o de un fin superior Para el que practica CrossFit, cargar bultos no debe ser muy placentero Una quimioterapia debe ser un proceso re hijo de puta que implica sufrimiento Y en términos mentales, emocionales y humanos Hay un montón de mierda que requieren dolor Que requieren emociones negativas para lograr un cambio o una transformación Solo tratemos que esa transformación sea para bien Pero entonces recuerden, demasiadas situaciones placenteras Demasiada autocomplacencia no nos lleva siempre al crecimiento Centrarnos excesivamente en satisfacciones momentáneas Y olvidarnos de una perspectiva superior a largo plazo Nos puede llevar a la lógica tercer mundista de gastarse en rom Lo de las demandas por alimentos O a terminar oyendo música guacharaca Tendo bendecida con una sobredosis de perico Y no olvides que con el código TORNER25 Obtienes 25% de descuento en el total del pedido Incluyendo lentes y monturas en colgafa.com Puedes ingresar tu fórmula optométrica Y están disponibles los lentes Transitions ¡Suscríbete al canal!